Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Qué es la genética? ¿Por qué es tan importante en los diferentes organismos? La genética es ese regalo maravilloso de la biología en la cual se transmite algo maravilloso que cada ser recibe. La genética es el estudio de la herencia, esa herencia biológica, el proceso en el cual un padre y una madre le transmiten ciertos genes a sus hijos. La apariencia de la persona, la estatura, el color del cabello, de la piel, de los ojos, si somos de contextura gruesa, delgada, altos, estatura media o bajitos. Es un regalo genético que debemos aceptar con la maravillosa vida y la maravillosa oportunidad de la existencia. Hoy vamos a entrar en este tema. Para entenderlo un poco y en un lenguaje sencillo, hemos invitado al Dr. Guillermo Barreto Rodríguez. Él es profesor de genética humana y biología molecular de la Universidad del Valle. También director del Laboratorio de Genética Molecular Humana, certificado como A1 e investigador emérito de MinCiencias. Con él hablaremos de células, cromosomas y estos genes que son lo que nos hacen seres únicos. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno y bienvenida María. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. La genética, esa ciencia que se encarga de estudiar las formas en que se heredan los genes portadores de la información hereditaria de generación en generación. La genética, podemos decir que afecta todo lo que vive en esta tierra y su comprensión pues ha sido crucial para la comprensión incluso de otras ciencias. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, a María, a todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, qué importante tema vamos a tratar el día de hoy con nuestro invitado especial, el profesor Guillermo Barreto, quien es genetista con áreas de concentración en genética humana y biología molecular. Dicta diferentes cursos a nivel de pregrado y postgrado. El énfasis en la investigación que se realiza se concentra en el estudio de la diversidad genética humana, tanto patológica como normal. Qué importante poder profundizar en este tema, ya que la genética es el estudio científico de los genes y la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultados de cambios en la secuencia de ADN. Sobre esto y mucho más, vamos a profundizar el día de hoy con nuestro invitado, a nuestro profesor Guillermo Barreto. Un cordial saludo y bienvenido. Un cordial saludo a Carlos Alberto, Marían, Juliet y a todos los oyentes de Nuestro Oxígeno. Les enviamos un saludo especial y vamos a hablar de un maravilloso tema como es el de la genética que está tan implícito y tiene tanto que ver con nuestras vidas. Profesor Guillermo Barreto, pues muchas, muchas gracias por permitirnos parte de su tiempo y de su experiencia hoy en un lenguaje sencillo para hablarnos de este interesante tema, la genética. Esa que gracias a ella estamos aquí, gracias a ella tenemos la herencia de nuestros ancestros. A veces no solamente de nuestros padres, sino recibimos genes de nuestros abuelos o de nuestras poblaciones antiguas. Hablemos un poquitico de esta genética para entenderla de la mejor manera. Ok, Carlos Alberto, la genética, como usted lo decía ahora al rato, estudia la herencia, o sea, lo que se hereda de nuestros padres y lo que heredan nuestros padres de sus padres es, en esencia, lo que ha ido pasando de generación en generación. Esta herencia, cada hijo hereda la mitad de su ADN, de su material genético de la mamá y la mitad del papá. Y por situaciones de funcionamiento de la vida al interior de cada célula, ese material genético se mezcla y aparecen características tanto de la madre como del padre en el hijo. Y esas características, lógicamente, aparecen también porque vienen de los ancestros. Las características, repito, se van transmitiendo de generación en generación. Y si uno analiza mil generaciones, pues en esas mil generaciones han ido pasando características tanto normales como características genéticas que pueden generar patologías o predisponer a patologías y llevar a que esas poblaciones vayan acumulando ese nivel de diversidad y que es lo que hace tan interesante el estudio de la genética. Yo diría que podemos decir que en términos de lo que heredamos hay que remontarnos a nuestros orígenes. El origen de la especie humana es África. Quiere decir que hace unos 150.000 a 200.000 años aparecieron los primeros seres humanos en África y de ahí una parte de esa población africana salió de ese continente y empezó a colonizar el mundo, llegando a Europa, Asia, Oceanía, pasando a América y poblando a América. Eso implica que ese material genético de nuestros ancestros africanos fue pasando a las diferentes regiones geográficas y hasta llegar a donde estaba cada ser humano con sus propias características genéticas. Y de pronto lo más inmediato, como tú decías ahora Carlos, Carlos Alberto, es que lo más inmediato es la herencia que heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Pero en esencia, nosotros tenemos una ancestría lejanas. Ancestrías lejanas que, repito, pueden llevar un nivel de diversidad y de variabilidad en los genes que nos hacen tener resistencia a patologías, susceptibilidad a patologías también. Y eso es lo más maravilloso que, a mi forma de ver, tenemos en el área nuestra de la genética humana. Profesor Guillermo, qué importante esto de la genética, porque quiere decir que es lo que heredamos de nuestros ancestros, cuáles son esas diferencias, también en qué somos semejantes entre parientes vivos o muertos, también entre seres vivos o hasta extinguidos, y pues estas diferencias y semejanzas están registradas por los genes. Correcto, sí, exactamente eso es así, Mariana. Las muestras características fenotípicas tienen una impronta genética. Tienen que ver con el material que recibimos de nuestros padres, que a su vez ellos los recibieron de los abuelos, que a su vez ellos los recibieron de nuestros bisabuelos. Y así la cadena mira uno atrás, 10, 20, 100 generaciones, y esas características se han ido pasando de generación en generación. Y por eso llega un momento en que ya uno no analiza el individuo en particular, sino la población. Entonces ve uno que hay la población negra o afrodescendiente, si se le quiere llamar así, la población mestiza, la población amerindia, los pueblos amerindios, que recuerden que los pueblos amerindios, cuando yo digo pueblos amerindios, me estoy refiriendo a los pueblos indígenas, son los ancestrales, son las poblaciones más antiguas, las originarias de aquí de América. Entonces lo que uno va viendo es que los grupos poblacionales van teniendo sus propias estructuraciones genéticas que en última instancia se están reflejando a nivel de cada individuo. Y Colombia realmente es un país maravilloso, un país muy interesante desde el punto de vista genético, porque es que nosotros ya tenemos una mezcla natural. Digámoslo así, una mezcla natural. Tenemos blancos o mestizos procedentes de Europa, principalmente, los afrocolombianos de África y la población indígena, que era la que estaba aquí inicialmente, pues cuando llegaron los europeos, y con los europeos pues llegaron los afros. Digo que es maravilloso porque hay una mezcla, una mezcla enorme que se visualiza a simple ojo cuando uno está en cualquier parte pública, uno la visualiza. Cali, por ejemplo, el Valle tiene una gran diversidad y en general Colombia tiene una alta diversidad. Pero hay que siempre tener en cuenta que esa alta diversidad subyace a una diversidad genética. Imagínense, ilustres oyentes, esto tan importante a nivel de ADN. A nivel de ADN, cada célula, cada una del trillón de células que tenemos nosotros, cada célula tiene ADN. La mitad del ADN viene de la mamá, la mitad viene del papá. En esa cantidad de ADN tenemos unas 3.000 millones de unidades, que fue lo que se descubrió cuando terminó el proyecto del genoma humano hace 20 años. 3.000 millones de unidades. Y de esas 3.000 millones de unidades, nosotros compartimos, cualquiera dos personas, cualquiera dos seres humanos, comparten 3 millones. O sea que la diferencia del 0.1%, nosotros somos semejantes a nivel de especie humana, somos semejantes en el 99.9% de nuestro genoma. Y ese 0.1% que nos hace diferentes y que nos hace ver diferentes, inclusive en el color de la piel, bueno, en muchas características fenotípicas, esa diferencia está reflejada solo en el 0.1%, o sea, en 3 millones de unidades. Somos diferentes un ser de otro. Entonces, es algo maravilloso. Y en los 3 millones de unidades puede hacernos diferentes en que unos seamos susceptibles a unas patologías, otros a otras, que unos tengamos una alta capacidad de performance deportiva, de rendimiento deportivo, que unos seamos, unas personas sean muy buenas, otras atletas de velocidad, otras de resistencia, que unas personas desarrollen alergias, o sea, intolerancia a un tipo de medicamentos, que un medicamento sea efectivo para un grupo de personas y que el mismo medicamento no sea efectivo para otro grupo de personas. Respuesta diferencial a medicamentos, respuesta diferencial, por ejemplo, a agentes infecciosos, a las infecciones, al mismo tripanosoma, al mismo toxoplasmosis, hay respuesta diferencial. Y eso está siendo subyacente a toda nuestra diversidad genética, que en última instancia está expresada a nivel de cada célula de nuestro organismo. Y que afortunadamente, con el desarrollo del proyecto de genoma humano, que repito, terminó hace 20 años, pues se conoce en detalle ese componente tan esencial de la vida, de los seres humanos. Profesor, ¿qué tipos de herencia genética existen? En la parte de la genética, se habla de la genética humana, uno habla de herencia dominante, cuando la característica no salta a generaciones. O sea, pasa del abuelo al bisabuelo, del abuelo al abuelo, al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto. Esa herencia dominante está bien tipificada, hay esas características, tanto normales como en patologías. La herencia recesiva, la herencia recesiva, por el contrario, de la dominante, es aquella que no aparece en todas las generaciones, sino pues altas generaciones. Entonces, de pronto aparece una característica y dicen, no, pero es que la característica no está en la familia, o una patología. No, esa patología nadie la ha sufrido. Y mentiras que allá atrás, en dos o tres o cuatro generaciones atrás, estaba esa característica patológica, o no, o puede ser una característica normal. Así características que a veces, para hablar ahorita de la herencia, del color de la visión, por ejemplo, uno puede mirar, así nomás, en la familia, que si el óvulo, el óvulo de la oreja es pegado, o no es pegado, ¿sí? Que, si tiene pelitos, o no tiene pelitos encima de los dedos, que si el dedito meñique, que tiene una ligera curvatura hacia adentro, o no, etcétera, las pequitas por ahí, que van apareciendo, inclusive cuando el niño nace, que no lo ha afectado todavía el sol. Ahí, ese tipo de características. Y también hay el tipo de herencia, ese tipo de herencia que acabo de hablar, es herencia, nosotros decimos eso, herencia autosómica, dominante o recesiva. También hay un tipo de herencia que es ligada al sexo, o sea, que se transmite a través del cromosoma X, o del cromosoma Y. Recuerden que las mujeres tienen dos cromosomas X, y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Y en el cromosoma X hay genes que determinan herencia ligada al X, o sea, a las características ligadas al sexo, que dependen de la presencia del cromosoma X. Y en el cromosoma Y están las características que transmiten ligadas al sexo masculino. Entonces, y bueno, eso es para hablar que hay herencia que depende de un solo gen. Herencia dominante, herencia recesiva, herencia ligada al sexo. También hay un tipo de herencia que es poligénica, o sea, donde varios genes contribuyen a la característica. El color de los ojos es una herencia que tiende a tener un gen principal y otros genes no principales secundarios que ayudan a determinar ese color de los ojos. Por eso, a veces dice, uy, pero ¿cómo así el niño nació con este color de este ojo? Si ni el papá ni el mamá los tiene. Porque hay un conjunto de genes que están contribuyendo allí. Pero si miran hacia los ancestros, de pronto por allá atrás sí hay un ancestro que tiene el color de los ojos, que no tiene ese hijo, que no tiene ni el papá ni la mamá de ese hijo. Eso se da. La herencia de esas características como color de los ojos es muy interesante porque es algo que siempre se mira, que siempre se nota y están ahí presentes. Están ahí presentes. Y repito, la herencia del color de la vista, no necesariamente el mismo color de los ojos del padre y de la madre va a aparecer porque puede venir una característica que nosotros llamamos enmascarada del abuelo o del bisabuelo que está apareciendo en esa persona. Recuerden que siempre que uno habla de una característica recesiva, la herencia salta generaciones. Cuando habla uno de una herencia dominante, esa característica no salta generaciones. Aparece en cada generación en uno o varios individuos. Esa es la idea entonces de la herencia. Hay herencia monogénica, dominante recesiva y ligada al sexo, y hay herencia poligénica donde hay varios genes implicados y que tienen que ver, por ejemplo, con la estatura. No necesariamente dos personas de baja estatura generalmente van a tener hijos de baja estatura. Pero eso no quiere decir que puedan aparecer hijos con una estatura mayor porque hay varios genes implicados en la estatura. Con la excepción, por ejemplo, de los enanos. En los enanos sí hay un gen que está determinando esa característica. Esa característica de tener baja estatura es una característica dominante. Solo que cuando dos genes recesivos para esa característica de enanismo aparecen, entonces un enanito y una enanita, dos personas, un padre y una madre de estatura baja, pueden tener un hijo de tamaño normal porque la característica dominante desapareció y apareció el gen o la variante recesiva que en este caso es la que está determinando una estatura alta. Entonces cuando los dos enanitos, padre y madre, tienen un hijo grande, entonces tienen que cambiar hasta el tamaño de la cama y muchos enceres en la casa para el hijo que nació de una estatura mayor de la de los padres. Qué maravilloso escuchar todo esto, profesor de la genética humana, que usted es todo un estudioso, un investigador, incluso ha sido catalogado y distinguido como investigador emérito del Ministerio de Ciencias de Colombia y su grupo es clasificado como A1, la máxima distinción en investigación de genética molecular humana. Profesor, usted se ha dedicado también a estudiar, digamos, las poblaciones colombianas e indígenas, la diversidad genética que hay aquí. Hablemos un poco de esto tan interesante que usted ha encontrado en la genética. Sí, Carlos Alberto, nuestro grupo ya llevamos casi dos décadas de estar trabajando en la diversidad genética humana y así como hemos estudiado patologías como el cáncer de mama, como el Alzheimer, como la anemia falciforme, También estudiamos lo que acabas de mencionar. Nosotros estudiamos también poblaciones humanas. Eso se llama diversidad genética humana no asociada con patologías, pero que tienen mucho interés porque en esencia lo que nosotros tratamos es de mirar diversidad genética humana para identificar qué genes están en esas poblaciones que han ido pasando a las generaciones y que esas poblaciones puedan tener esas variantes de sustentabilidad. Bueno, en esencia, cuando uno estudia las poblaciones, ahí a nivel del genoma, o sea, de los genes humanos, del ADN humano, felizmente hay unas estrategias muy interesantes para uno poder estudiar. Por ejemplo, en la célula hay una estructura pequeñita que se llama la mitocondria. La mitocondria es la central de energía de la célula. La mitocondria provee energía a la célula, pero la mitocondria también tiene ADN. En la célula hay ADN en el núcleo y en la mitocondria. La mitocondria tiene la especial característica de que se hereda vía materna, porque en el momento de la fecundación, las mitocondrias que tiene el espermatozoide están en la cola del espermatozoide y no entran al óvulo. Entra solamente la cabecita del espermatozoide a unirse con el óvulo. Entonces el resultado es que en el huevo fecundado solamente quedan las mitocondrias matrilíneas, las mitocondrias del óvulo. Y ese ADN mitocondrial es muy interesante porque permite mirar la herencia matrilínea. O sea, cuál ha sido el camino, la ruta migratoria de las mujeres. Por el otro lado, en la otra cara de la moneda está el cromosoma Y. En los españoles dicen el cromosoma Y, en algunas regiones de habla hispana es el cromosoma Y. ¿Qué es el cromosoma Y? Ese cromosoma Y pues tiene herencia patrilínea. Entonces permite hacer el seguimiento del movimiento, del comportamiento de las rutas migratorias de los hombres. Y por eso se ha podido hacer el seguimiento de la especie humana desde que salió de África y fue emigrando a los diferentes continentes hasta ir cambiando el color de la piel, hasta ir cambiando la estructura, muchas características. Lo mismo con los hombres. Por el ADN mitocondrial se puede hacer el seguimiento de las mujeres. O sea, en otras palabras, por el ADN mitocondrial uno puede decir, el ADN mitocondrial como se hereda línea matrilínea y no cambia, o sea, en términos genéticos dicen no se recombina. Ese ADN mitocondrial que tiene la bisabuela es la esencia el que va a tener la nieta o la bisnieta. A no ser que haya ocurrido una mutación cierta por ahí, pero del resto es el mismo. Lo mismo que el cromosoma Y. que tenían los bisabuelos 10, 15 de generación atrás va a ser en la región no recombinante de ese cromosoma Y el que van a tener los hijos, los nietos, etc. El otro componente es importante para estudiar la herencia humana además del mitocondrial, del ADN mitocondrial y del cromosoma Y son los autosomas que simplemente muestran las dos caras de la moneda. Lo que heredamos de la mamá y lo que heredamos del papá. Con eso es un momento metodológico, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Estudiar las poblaciones desde el punto de vista de su estructura genética. La pregunta obvia que nosotros nos hicimos hace ya unos 20 años cuando arrancamos con nuestro grupo era ¿cuál es la estructura genética de la población colombiana? Esa pregunta para Colombia es complicada por lo que hablábamos al comienzo porque tenemos una mezcla natural, una mezcla que se ha dado entre afros, mestizos y los amerindios, los indígenas, sin contar la población ron, por ejemplo, los gitanos que también están ahí. Entonces, como las primeras poblaciones que estaban aquí, que estaban aquí cuando llegaron los europeos y cuando llegaron los europeos y luego los afrodescendientes era la población amerindia, entonces, para contestar la pregunta de cuál es el origen, de cuál es la estructura genética de nuestra población tenemos que mirar la población amerindia, o sea, la población indígena. Entonces, la población indígena o amerindia llega a América. Según la información de la ADN mitocondrial llega en tres ondas migratorias. Una primera onda hace 25.000 años aproximadamente, una segunda onda hace 15.000 años y una tercera onda hace unos 8.000 años. Uno entraron por el estrecho de Bering, o bueno, en esas tres ondas entraron por el estrecho de Bering y una de esas tres ondas migratorias, sobre todo la última, alcanzó a llegar a Sudamérica y Puebla, América, incluida Colombia. Últimamente, en los últimos años, también se argumenta que no solamente hubo la ruta migratoria por el estrecho de Bering, sino también por el sur, por las costas del Pacífico. por las costas del Pacífico, llegaron, vinieron, entraron, haciendo viajes cortos de isla a isla por el Pacífico hasta entrar al sur del continente americano sin necesidad de haberse recorrido desde Norteamérica hasta Suramérica. Al profesor Guillermo Barreto Rodríguez, pues muchas gracias por explicarnos en un lenguaje sencillo esto tan fascinante de la genética humana, gracias a las investigaciones de todo su equipo interdisciplinario y usted como el director del Laboratorio de Genética Molecular Humana de la Universidad del Valle en Colombia. Profesor, muchísimas gracias. Le escuchamos ese pequeño resumen que iba usted a compartir en este momento. No, que en esencia hablando en términos de diversidad genética el punto clave es identificar a nivel del ADN las diferencias que hay entre individuos porque eso implica diferencias en términos de susceptibilidad o de resistencia a las patologías y eso en última instancia explica toda gran parte de nuestras diferencias y en términos de cáncer de mama exactamente poder identificar esas variantes es lo que explica la susceptibilidad y que aparezcan unas personas el cáncer y en otras personas no aparezcan. muchas gracias por la invitación muchas gracias a los oyentes por la Universidad del Valle estamos a la orden en nuestra sesión de genética del departamento de biología y estamos abiertos a cualquier inquietud que tenga la comunidad y tenemos una página web tenemos un correo electrónico donde pueden escribirnos laboratoria genética molecular humana arroba correo univalle punto edu punto com ahí estamos para servirles muchas gracias Calvo Alberto muchas gracias Julián muchas gracias María y un feliz día para todos una científica de gran prestigio que nos dejó un legado maravilloso y un ejemplo inigualable Marie Curie dijo lo siguiente soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza un sabio en su laboratorio no es solamente un teórico es también un niño colocado ante los fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas nuestro oxígeno recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones